Y nos vamos acercando al final del 2020 y en Inbox 13 queremos pasar en la TV música para despedir el año. Pueden ser esos videos que te recordarán el 2020 o las canciones más sonadas del año o esos temas que seguirán siendo tendencia en el 2021. También pueden ser temas de vacaciones o música de fin de año o las canciones más alegres de fiesta y celebración. Si te animas a pedir tus temas favoritos, ve a nuestro Facebook, Canal 13 Colombia y en las publicaciones de Inbox 13 escribes el video que deseas ver y listo. Así que recuerda a rematar el año con buena música. Sigue programando tus videos musicales favoritos con Inbox 13. Los esperamos en las redes sociales y en la TV.